Francia fue de los primeros países que creó pasteles detalladamente, así como las crepas y los buñuelos. Hola chicos, mi nombre es Iraid y hoy les voy a hacer unos K-Pops de la Reina Roja de Alicia. ¿Qué tal? Hagámoslo y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Lo primero que vamos a hacer será romper nuestro pan. Yo en este caso estoy utilizando muffins porque era lo que me sobraba. La idea de los K-Pops es usar migajas de pan o restos de este. Romperemos bien y añadiremos el ganache para humedecerlo. No les puse cantidad porque no es necesario, es conforme ustedes vayan viendo la humedad de este, hasta poder hacer bolitas sin que estas se quiebren. Para la decoración utilizaremos... Derretiremos nuestro chocolate en el microondas, yo lo meto por intervalos de 10 segundos y lo voy moviendo, esto es para evitar que el chocolate se queme. Lo único que vamos a hacer es remojar nuestras bolitas que antes estaban neveradas y no se los dije, ahora se los digo. Hay que neverarlas un ratito para que agarren más firmeza y poder remojarlas sin ningún problema en el chocolate y sin que se quiebren. En el caso de nuestros K-Pops voy a hacer dos modelos. El primero vamos a usar solo ralladitas de chocolate rojo. Este chocolate lo van a poner en una bolsita y le van a cortar la punta nada más para que pueda caer. Y le voy a aplicar unas coronitas que yo hice con un poquito de fondant, este también puede ser hecho con chocolate. En el segundo modelo yo hice las trufas nuevamente blancas y las voy a manchar como si las hubiera manchado con el pincel que yo voy a acomodar, que también hice de fondant. Y listo. ¿Y qué te parecieron estos K-Pops? Yo creo que es algo sencillo que podrás hacer desde tu casa. Si haces algo así, por favor envían las imágenes, nos encanta ver lo que tú logras con nuestros videos. Suscríbete a nuestro canal para más videos así, dale manita arriba si te gusta y comparte. Nos vemos en la siguiente. ¡Gracias!